Hola niños, ¿cómo están? Hoy día vamos a leer un poco juntos, ¿les parece? Ya, qué bueno. Vamos a recordar las letras que ya conocemos, como por ejemplo las vocales. La A de alerce. Miren ahí, alerce. Eso, la letra A. Viene el alerce, este árbol milenario, a recordarnos la letra A, alerce, la primera vocal. Súper. Después viene la estrella de mar, estrella de mar, a presentarnos o a recordarnos nuestra letra E, la vocal E, estrella de mar, la E. Minúscula, E minúscula. ¿Y otra vocal viene ahora? A, E, I. Muy bien. Miren quién viene a traernos la I. Una Iguana. Iguana con la I. Eso, la Iguana. Iguana. ¿Me ayudan a leer? Iguana. Esos son sonidos nuevos, ¿cierto? Iguana. Y ahí están las I. Y otra vocal viene ahora. A, E, I, O. Muy bien. Miren quién viene a traernos la O. La orca. O. La o. O. Porca. ¿Me ayudan a leer? Porca. Eso, O. ¿Cuál es la última vocal que ya aprendimos? La U. U. Miren, miren. El Ulmo va a traernos la U. 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 Ulmo. Leamos todos juntos. Ulmo. Un árbol. Es. Súper. ¿Qué otras letras hemos aprendido? ¿Se acuerdan? Que vino el monito del monte a presentarnos una letra. La M. Eso. La M. El monito del monte. Después tuvimos a la lechuza. ¿Qué letra nos presentó la lechuza? ¿Se acuerdan? Lechuza. ¿Qué letra nos presentó ella? Lechuza. Lechuza. Eso, la L. La lechuza. Y por último conocimos al pudú que nos presentó la letra P. Eso, la letra P. El pudú que nos presentó la letra P. Y ahora vamos a leer un poco. A ver, a ver. Tengo cosas de mi casa. ¿Quieren ayudarme a leer? Ya. Miren. Tengo esto, por ejemplo. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Qué dice aquí? ¿Qué letra tenemos sin problema? Y a ver, ¿qué tengo por aquí? Una leche. Muy bien. ¿Y dónde dice leche en todas estas partes? Busquemos la L. Aquí está la L. Leche. Esta es la CH. Una letra nueva. Leche. Todavía no la aprendemos. Pero ese es su sonido. Leche. Muy bien. Ahí dice leche. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Miren. ¿Quién sabe lo que son? ¿Les gustan? A mí me encantan. A ver. La P con la O. Porotos. Muy bien. Son porotos. Aquí también tenemos otras letras nuevas. Porotos. Eso. Porotos. ¿Qué más tenemos por aquí? Miren qué rico. ¿A quién le gusta comer esto? Busquemos cómo se llama. Leámoslo juntos. La. La. Saña. Muy bien. Miren cómo saben leer. Aunque algunas letras todavía no las conocemos. La. Saña. La. Saña. Muy bien. Rica la la saña también, ¿no es cierto? A mí me encanta. ¿Qué más tenemos Vamos por aquí, miren. ¿Alguien sabe lo que es esto? Sí, eso es. Leámoslo todos juntos. M-I-E-L. Miel de palma. Bien, la miel de palma. Viene de la palma, ¿cierto? Es distinta de la miel de abejas que produce la abejita. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Quién sabe lo que es? Mayonesa, exactamente. Y vamos a leer dónde dice, porque no dice mayonesa, dice algo parecido. La abreviación. M-M-A-M-M. Ayúdenme ustedes, todos leyendo. Mayo. Dice mayo. La abreviación de mayonesa. Mayo. Súper. Muy bien. Tengo otra cosa. A ver a quién le gusta a ustedes. ¿Quién sabe lo que es? Un yogurt. Muy bien. Es yogurt. Vamos a leer el sabor. Aquí está el sabor. Venla. M-M-M. A ver ustedes. M-M-M-M. Muy bien. Acá hay rica, ¿cierto? Leámoslo juntos. L-L-L-EN-TE-JAS. Muy bien. Lentejas. Y por último, tenemos otra cosa rica. A ver qué dice aquí. Este lo podemos leer enteros solitos. Pal-mi-tos. Los palmitos. ¿Los conocen? ¿Los han probado? ¿Te gustan? A mí sí. Ya niños. Esa es la lectura de hoy y una tareita que van a hacer en sus casas. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que podemos leer muchas cosas en nuestra casa? Así es. Hay mucha lectura, muchos textos que podemos leer en nuestra casa. Así que ahora van a ir a leer etiquetas en su casa. Puede ser en la cocina, en la despensa. Van a encontrar muchas cosas para leer. Puede ser en el baño, puede ser alguna revista, algún diario, algún libro que encuentren. ¿Ya? Buscar lectura dentro de su casa. Al menos 10. ¿Ya? Además, esta semana van a trabajar un poco de escritura, un poco de... en su libro, en su cuadernillo, y lectura que les mandamos en la hojita. ¿Ya? Por internet. Que estén súper bien. Un beso grande y nos vemos en las clases del viernes. ¡Chao! 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 ¡Chao!